Música Últimamente nuestras charlas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina dictaminando la sentencia Salimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás por si nos arrepentimos Si nadie es culpable pues culpamos el destino con el Si nos vamos, si se va pues nos fuimos Pillo el ave, campo otra vez, tiro lino Ya lo sabes, antes de ayer lo dijimos Y si nos vamos, de nadie nos despedimos Pilla el ave, avión, coche, alquilo limo No lo saben, pero hace cinco dijimos Nena, por tu forma de hablar, y tú y yo Últimamente nuestras charlas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina descaminando la sentencia Salimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás por si nos arrepentimos Si nadie es culpable, pues culpamos el destino con el Oh, oh, o-oh, oh-oh Oh, oh, oh-oh La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.